Capítulo 3. Haz preguntas con sustancia. Fat questions. Muchos chicos, cuando abordan a una chica, hacen demasiadas preguntas. Ejemplo, él. Hola, ¿de dónde eres? Ella. De Londres. Él. Londres. ¿De qué parte de Londres? Ella. Camden. Él. ¿Te gusta? Ella. No. Él. ¿No? Ella. No. Él. ¿A qué te dedicas? Es entonces cuando ella se pregunta por qué él continúa la conversación. Ella sabe que no ha dicho nada único e interesante y él continúa animando la conversación con sus preguntas. Esto significa que está fingiendo estar interesado en lo que está diciendo. Tiene una agenda. Está tratando de engañarla. Ahora, ella no solo está aburrida, sino también enfadada. Ella. ¿Por qué no hablas con otra? Él. Porque quiero hablar contigo. Ella. Entonces tendrás que hacerlo tú solo. Y se levanta y se va. Aquí, el problema es que no solo el chico no ha hablado desde la perspectiva de su yo. Está haciendo demasiadas preguntas. Una vez que se empieza uno de estos trenes de preguntas, son difíciles de parar. Esto es lo que sucede. El tío hace preguntas tipo interrogatorio, que pueden contestarse con una sola palabra. Entonces, no debería sorprendernos que obtenga respuestas de una sola palabra. Bien, sí, no, o a lo mejor... Es muy difícil relacionarse o construir una conversación sobre respuestas tan minúsculas. A él no se le ocurre nada que pueda decir relacionado con bien o no. Así que se ve obligado a hacer otra pregunta. Ello hace que la chica se siente interrogada, lo que la lleva a responder de forma aún más breve. Lo que a su vez hace que nuestro hombre tenga todavía más problemas para decir algo así, que hace más preguntas, entrando en un círculo vicioso, al que la chica acaba poniendo fin de una forma violenta. La solución a este callejón sin salida es seguir la primera regla de Hoogler. Es. Haz más afirmaciones y menos preguntas. Pero cuando hace cinco años formulé por primera vez esta regla, muchos hombres me malinterpretaron y pensaron que nunca había que preguntar nada a las mujeres. Pensaron que si un poco de algo es bueno, mucho sería aún mejor. La naturaleza de tus preguntas revelará las expectativas que tienes de que la chica participe en la conversación. Con preguntas cortas, tipo interrogatorio, transmites la idea de que tienes una expectativa muy baja de que la chica vaya a hacer el esfuerzo de implicarse en la conversación. Esto está mal. Hay una relación directa entre la autoestima de un hombre y sus expectativas en la conversación con otra persona. Es decir, si no te crees digno de que la otra persona haga el esfuerzo de implicarse en la conversación, estarás haciendo que el peso de la conversación caiga sobre ti. Por el contrario, si tienes una alta autoestima, tendrás una expectativa muy alta de que la otra persona se implique en la conversación. Te muestras esa expectativa haciendo preguntas con sustancia. Cuanto mayor, mejor es. En realidad, mis preguntas favoritas cogen a las mujeres de sorpresa. Ejemplos. Yo. Entonces, ¿cuál es la historia de tu vida? La respuesta es siempre la misma. Ella. No sé. No me molesta la respuesta. Todavía no me conoce. De no ser así, no me hubiera contestado de esa manera. La clave de iniciar así la conversación no es buscar que me cuente la historia de su vida, sino poner de manifiesto mi expectativa de que contribuya a la conversación de una manera sustancial. Mi respuesta es hablarla de mí para que se sienta cómoda. Yo. Bien, te contaré algo de mi vida. Me acabo de mudar a Los Ángeles y estoy intentando aprender algo de surf, pero por ahora solo he conseguido ser un experto en tragar agua salada. Y otra vez pregunto algo sustancial. Yo. ¿Y cómo aprendiste? Ella. Ella. Bueno. Primero. Y sigue. Ahora está animada. Siente que no soy tan extraño y que puede contribuir a la conversación. Al hablar conmigo me facilita la conversación. Si alguna vez sientes como si estuvieras dentro de tu cabeza intentando planear lo que tienes que decir a continuación a una mujer, es una señal de que no has conseguido que haga el esfuerzo de implicarse en la conversación. Te has puesto en una situación en la que tienes que tirar demasiado de la conversación. Esto es malo por dos razones. Ella te va a juzgar como alguien con baja autoestima y tú estarás entrando en un difícil monólogo unilateral. Observa a un profesional en alguna materia y sentirás confianza. Ser bueno en algo significa muchas veces hacerlo fácil. Mantener una conversación con una mujer que te responde es más fácil. Cuando consigues que comparta la carga de la conversación, ella ve que te valoras lo suficiente para esperar que ella haga un esfuerzo. Y las grandes sustanciosas preguntas requieren grandes y sustanciosas respuestas que te darán información sobre ella, que te facilitará hacer afirmaciones. Por tanto, haciendo algunas preguntas sustanciosas, irónicamente, te permite cumplir con la primera regla de Hoogler. Hacer más afirmaciones y menos preguntas. Ejemplos. ¿Tú? Tengo curiosidad. ¿Por qué te metiste en el mundo del arte? Ella. Bueno, era la encargada de McDonald's y un día miraba las patatas fritas por bujear en la freidora y vi la imagen de una casa. De un hogar. Entonces, cogí una bolsa de patatas, me las llevé a casa y las pegué formando un caballo. Entonces, los llevé a una galería de arte y conseguí una exposición. Y desde entonces, hasta aquí. Aquí hay mil formas de continuar la conversación. Puedes hablar de tu opinión sobre el arte, de las patatas fritas de McDonald's, o cómo has seguido algunas de tus pasiones o tus creencias sobre el modo místico en que la vida funciona. Tienes opciones para conversar. Puedes centrarte en el presente y no estrujarte la cabeza para ver qué dices a continuación. Aquí van algunas de mis preguntas con sustancia favoritas. ¿Cuál es la historia de tu vida? Entonces, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo te sientes sobre tal cosa? No tengo ni idea de cómo hacer eso. Enséñame. Si tienes la oportunidad de conocer christmasarts.com Uno de nuestros instructores de Christmas Arts Verás la aplicación práctica de todo esto. La gente suele sorprenderse de cómo un tipo tan callado puede tener éxito con las mujeres. Es porque Chad entiende que atraer a las mujeres es en su mayor parte el resultado de hacer que las mujeres revelen cómo son y mostrar interés en ellas por lo que las hace únicas. Él logra hacerlas sentirse cómodas y usando una técnica que llamamos vacún, aspiradora. Tiene una expectativa muy alta de que serán las mujeres las que soporten el peso de la conversación. La próxima vez hablaremos de uno de mis temas favoritos, escalar de lo platónico a lo personal. Hasta entonces, mis mejores deseos. Wayne Hoogler Ellis Resumen del capítulo 3 Hacer preguntas no es malo. Lo malo es hacer preguntas que puedan contestarse con un monosílabo. Otro Las personas con una gran autoestima al hablar con alguien no buscan un monólogo. Buscan una conversación a dos bandas en que las dos partes estén implicadas. Otro Para implicar a otra persona en una conversación, nada mejor que una pregunta con sustancia. ¿Cuál es la historia de tu vida? Entonces, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo te sientes sobre tal cosa? No tengo ni idea de cómo hacer eso. Enséñame. Otro Curiosamente, buscar la implicación de la otra persona en una conversación es la mejor forma de que consigas hablar tú más que ella y cumplir así la regla 10 sobre 90 de Hoogler. La verdad es que 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 la